El día 4 de noviembre Desde ese lugar del fraile El maíz se lo acarreaba Antonio lo recibía Y en un carro lo embarcaba Llegaba Felipe Telles Con su carreta cargada Le exigía Antonio al momento Que fuera desocupada Felipe muy enojado A Valdés le replicó Si no lo recibes pronto Lo dejo tirado yo Antonio ya ha disgustado Una garrocha tomó Dirigiéndose a Felipe Y un garrochazo le dio Cuando levantaba el brazo Y va a volverle a pegar Felipe lo ha traspasado Con un enorme puñal Cuando llegaba su madre Toño estaba agonizando Adiós mi madre querida Mi vida está terminando Terminará mi lectura Con mis lindos compañeros Este caso sucedió En la estación de vaqueros En la estación de vaqueros En la estación de vaqueros Alguien de vaqueros En la estación de vaqueros